El hombre al que no querían las mujeres. Hay un hombre que las mujeres no lo querían. Sin embargo, estaban en pareja con él. Raúl Maza, de él se trata, era una persona que había nacido en una familia de muy buena posición económica. Muy buena posición económica, tenían propiedades, en fin, de nada. Vivían de, casi podríamos decir que habían hecho inversiones y vivían de renta. El tipo estaba muy bien, pero claro, de pibe, la madre se muere, se murió. Va a vivir con una tía, la tía al tiempo se muere también. Él hereda todo, hereda todo el patrimonio familiar, que consistía principalmente en inmuebles, en propiedades. Bueno, el asunto es que alrededor de los 25 años, o sea, en el año 2005, él conoce a una mujer, una mujer, llamada Rosa, Rosa Carmen del Lourdes Zárate. Es un nombre completo, Rosa Carmen del Lourdes Zárate. Bueno, nada, y se pone en pareja. No pasaba nada extraordinario hasta que recibió el primer golpe. La mujer entró a pegar, le entró a pegar y le abrió la puerta al hermano de Rosa, al cuñado de este hombre, de la víctima de Raúl. Y el tipo ya no le pegó, sino que lo ató, lo empezó a torturar, lo torturaba, lo extorsionaba. ¿Por qué? Porque tanto Rosa como su hermano sabían que este tipo tenía mucha plata. Tenía mucha plata. ¿Y cuál era su intención? Sacarle toda la plata. Claro. Sacarle toda la plata. Entonces, ¿qué empezaban a hacer? Bueno, por ejemplo, no lo dejaban ir al baño. No le daban de comer. Lo torturaban. Cigarrillo, lo torturaban. Digo, lo quemaban. Hacían luz de gas. Trataban de mostrarle que él estaba loco, que no entendía las cosas, que lo que había puesto ahí, en realidad no lo había puesto ahí, sino que estaba en otro lado. O sea, le iban creando un clima para que él mismo, solo, abandonado, o sea, abandonado, pues se murieron sus familiares. No es abandonado, se quedó solo. Empieza a dudar de sí mismo. Pero al margen de eso, había una cosa que no dudaba. Lo molían a golpes. Lo golpeaban. Lo ataban. Lo ataban a la cama. No lo dejaban ir al baño, insisto, con esto. Y otras tantas cosas más, bueno, que usted se puede imaginar. Una persona que estaba encerrada en su casa por obra de su pareja, de Rosa y del hermano de su pareja, que lo único que buscaban era sacarle plata. Entonces, ¿qué hace? Lo encierra, claro, con la complicidad de un abogado, con la complicidad de un abogado, lo encierran en un manicomio. Lo meten en un manicomio. No está loco. Este está loco. No puede administrar sus bienes. Entonces, si entran en un manicomio, claro. Mientras tanto, del efectivo y de otras cuestiones, muebles, pueden ir de un lado para el otro. Los inmuebles, obviamente no. Para transferir un inmueble hace falta todo un proceso que tiene que ver con la escritura, etc. Pero bueno, con el dinero, manejaban el dinero, manejaban todo. Cuando no les convenía más que estuviese en el psiquiátrico, iba el abogado, presentaba, qué sé yo, unos informes truchos de unos médicos, lo sacaba del manicomio. Lo sacaba del manicomio, lo llevaba a la casa, lo torturaban. Después de torturarlo, lo llevaban de vuelta al manicomio. Lo sacaban del manicomio, lo llevaban a la casa. En la casa, no, querés hacer pis, no, te quedás acá, de vuelta al manicomio. Claro, lo volvió loco el tipo. Es decir, se volvió loco de verdad. A ver, estaba alterado. Está claro que una persona que le hacen eso estaba alterado. Y el tipo la quería a Rosa. No allá cuando ocurrían estas cosas, pero cuando habían empezado la relación. Lo que pasa es que después se metió el hermano, se metió el abogado. ¿Qué es lo que buscaban? Que firmaran una cesión de bienes. Que le transferir a todos los bienes a estas dos personas, a Rosa y a su hermano, y también al abogado. Que firmaran las escrituras, que firmaran todo. Mire, le firmó justamente una cesión de bienes, de algunos bienes. Lo metieron de vuelta en el manicomio. Lo sacan del manicomio, de vuelta al manicomio. Una vez va el hermano de Rosa a buscarlo al manicomio. Lo saca del manicomio y lo lleva hasta una concesionada de autos. Una concesionada de autos. Y dice, escuchame una cosa. Comprame este auto. Para la transferencia bancaria y todo eso. Bueno, comprame este auto. Va a quedar a tu nombre. Bueno, en fin. Pero no, va a quedar a nombre del cuñado. Lo que querían de él era nada. Que sacara la plata del banco y la transferencia y todas esas cosas. Bueno, en esa situación estaba cuando, en el año 2006, aproximadamente, espere que yo lo tengo acá escrito, en el año 2006, este hombre se escapa. O sea, entre las tantas idas y vueltas al manicomio, el pobre Raúl Massa se escapa de la casa, logra escaparse en un momento donde tenía la fortaleza suficiente como para hacerlo, se escapa de la casa. Va y denuncia todo esto. Claro. Lo denuncia. Lo denuncia y en el momento de la denuncia, bueno, interviene la justicia, obviamente que comprueban todas estas cuestiones y los mete preso. A Rosa, esta mujer del cual él estaba enamorado, pero que resultó ser una estafadora, una estacionadora, qué sé yo, una mujer de esta calaña. Al hermano y al abogado, los metieron presos, los metieron presos y los mandaron a juicio. ¿Cuándo los mandaron a juicio? En el año 2011. ¿Sabe una cosa? Este es el programa de la ineficiencia. ¿Sabe una cosa? Los mandaron a juicio en el 2011. Todavía no se hizo. Qué va. Bueno, este tipo, ya libre de estas personas, que lo tenían atenazado, conoce a otra mujer. Conoce a otra mujer llamada Mónica Palat. ¿De dónde la conoce a Mónica? Ya por el... ahora, hace pocos meses, conoce a Mónica Palat. Él, desde que se escapó, hizo la denuncia, y yo, bueno, se mantuvo, iba a los neuropsiquiátricos, porque tenía un tratamiento que seguir. Le insisto, todo lo que le hizo Rosa, lo trastornó. Un tipo trastornado, necesitaba un tratamiento. Y lo iba cumpliendo de a poco, iba, qué sé yo. Pasaron de todo esto, pasaron 12 años. 12 años, pasan. Cuando en este año, a principios de este año, bueno, nada, se... le propone a Mónica Palat ir a vivir juntos. Ir a vivir juntos. Yo lo que nunca le dije es que todo esto pasa en la provincia de Córdoba, ¿no? En la ciudad de Córdoba. Bueno, le propone ir a vivir juntos a Mónica Palat. El asunto es que... ¿De dónde la conocía Mónica Palat? Era enfermera. La conocía de tantos psiquiatros que habían dado y qué sé yo. La conocía de ahí y bueno, nada, como dicen los pibes, pegaron onda y todo eso. Y formaron pareja. Formaron pareja. Este hombre parecía como resucitar, ¿no? De esa pesadilla que había sufrido durante tantos años con Rosa. Estaba en presa, pero todavía no le habían hecho juicio. Al día de hoy, todavía no le hicieron el juicio. Bueno, resulta ser que el 18 de marzo pasado, cerca del puente Tablada, en Córdoba, encuentran boca abajo el cadáver de Raúl Massa. ¿Qué pasó? Le faltaban las zapatillas. Lo primero que se pensó fue, bueno, un afano, le sacan las zapatillas, el viejo tema de que por las zapatillas la vida, y lo tiraron del puente. Porque tenía fuertes golpes en la cabeza. La primera impresión no fue la que cuenta, o la que contó. La primera impresión fue esa. Pero bueno, la policía dice una cosa. Bueno, a ver, no tenemos un solo testigo de todo esto. Claro, nada. Nada, ¿sí? Nada. Por otra parte, Mónica Palat había hecho la denuncia de la desaparición un día antes de que encuentran en el cuerpo, atenti, el 17 de marzo. Ya hizo la denuncia, su segunda pareja, de la desaparición de este hombre, al cual decía amar locamente ella. Bueno, lo encuentran de acuerdo. Hagamos un rastrillaje por esta zona del puente Tablada. Hagamos un rastrillaje a ver si encontramos a alguien que por ahí vio algo. Porque acá no tenemos salida por ningún lado. Andan por ahí, andan por allá. ¿A quién encuentran? ¿A quién encuentran? Le dan a un croto. Le encontraron un croto, lingera. Barbone, como se dice. Bueno, nada. Un lingera. Un croto ahí de la yeca. Y le van a preguntar. Le van a preguntar. Sí, ¿vos viste algo? Sí, dice el croto. Sí. Pero dame un cigarrillo. Dame un cigarrillo. Gana, le di un cigarrillo. Entro a fumar. Dice, bueno, decime qué viste. Sí, déjame el paquete. Bueno, tomá el paquete de cigarrillo que te tiró de las patas. Dice, decime qué viste. Dice, sí, yo vi una mujer que tiraba el cuerpo desde el puente. ¿Qué viste? Una mujer que tiraba el cuerpo desde el puente. Bueno, vení. La llevaron y le mostraron a Mónica Palat. Sí, es ella. Mónica Palat. Dice, ah, un lingera. ¿Cómo le van a crear un lingera? Dice yo. Bueno, la fiscalía, ¿qué hizo? Se metió en la casa. Hizo un secuestro. Mejor dicho, hizo un allanamiento en la casa de Mónica Palat. No se puede avanzar siempre. No se puede avanzar siempre. Pero a veces se va pasito a pasito porque si uno avanza siempre, después es un torbellino que nadie entiende nada. ¿Está claro? Entonces, despacito, despacito, los tipos, la policía, primero la linchera, después que señala la mujer y entran a la casa de la mujer. ¿Qué encuentran en la casa de la mujer? Encuentran ropas manchadas con sangre. ¿De quién? De ella y de él. Y ahí, frente a la evidencia, la enfermera del pobre Raúl Maza, al cual sus dos mujeres no querían, es evidente, dijo, le rompí la cabeza. No lo aguantaba más. Ahora está presa. Con lo cual, hay dos personas, dos mujeres que están presas. Una por extorsionar, por reducir la servidumbre al pobre Maza y la segunda directamente por matarlo. El hombre al cual las mujeres, o por lo menos estas dos mujeres, no querían. Esta fue... Ah, me olvidé de una cosa. Sí, 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 todo lo que vos quieras, pero me olvidé de una cosa. Me olvidé de mostrarle la foto. Mire, está la última pareja. Ahí está. Ahí está. Bueno, eh...